Bueno compañeros, muy buenos días, feliz domingo para todos, gracias por el like y gracias por estar aquí compartiendo y bueno, aquí les tengo para el día de hoy el carburador de los Barna 143, lo tengo como tal completamente desarmado para que a ustedes les quede mucho más fácil armarlo, les voy a enseñar a organizarlo, a conocer las partes y también les voy a explicar cómo lo pueden graduar y de qué manera les puede quedar excelente Bueno, primero vamos a entender algunas cosas, esta es la base del carburador de la parte de la combustión y esta es la parte superior, los dos Barna traen el huequito aquí, cerquita aquí, más cerca que los otros carburadores que la traen por acá abajo como la Mitsubicho o la Guaña China, en los Barna siempre el huequito viene más cerquita de esta parte esta es la base de la válvula, la negrita plástica, estas son las dos membranas, diafragma, base de diafragma y esta es la tapa inferior, este es el cuerpo superior de la cortina con su resorte, ahí está armado los tornillos de esta base, la aguja de la gasolina, por lo general lleva un resortico acá hay que tener cuidado que no lo vayan a botar y se lo tiene allá adentro pero a veces sale y no hay que darlo a caer esta es la válvula de bombear combustible aquí, esta parte la leva, punzón, pasador y resorte entonces vamos a proceder a armar este carburador para ver si de pronto logran coger el tiro ustedes también bueno, vamos a primero a coger esta piecita y lo vamos a poner aquí de frente la parte que lleva este miquito va hacia la parte de adelante de donde viene la guaya entonces vamos a poner estos dos tornillos por acá y los vamos a acercar pues compañeros, espero que cualquier duda que tengan, con mucho gusto les puedo colaborar vamos a armar una, aquí con prioridad, solamente acercarlos y luego ajustar acá luego vamos a poner la aguja, la aguja no la vamos a graduar de comienzo pero si la vamos a meter por completo en su peso esta es la aguja de la gasolina muchachos los carburadores originales 100% traen esta monedita encima no traen amarillo, los amarillos son buenos pero también no traen esta aguja traen de forma diferente, vamos a cerrarla completamente la aguja de la gasolina y ahora vamos por este ladito, vamos a poner la aguja del aire a algunos le dicen aguja de baja porque la de alta le dicen a la de arriba pero esto es una aguja de aire entonces vamos a cerrarla por completo porque lo que estamos haciendo es simplemente armando el carburador nada más y luego vamos a proceder a calibrarlo cuando ya esté completamente cerrado la dejamos ahí y vamos a parar hasta ahí bueno, estas membranas la que es gruesita esta va aquí primero ella no tiene pierde porque el cárcel lo busca ella no tiene mucho que explicar, el huequito guía, los huequitos tienen que quedar igual y luego sigue esta piecita acá esta otra membranita la cual tiene que estar bien no puede estar allá pasamos a este lado aquí dicen don Luis, estoy trabajando y mi máquina se empezó a ahogar no le muevan las agujas muchachos, no es necesario van a sacar esta trampita, esta mallita y aquí por lo general se va a montar un poco de mugre en esta parte aquí bastante entonces lo que van a hacer es lavarla con gasolina, limpiarla y sopletear todo esto bien vamos a dar de cuenta que ya se la sopleteó y que la malla está limpia vamos a ponerla aquí cosa que ella quede así completamente porque el mugre no debe filtrarse, entonces tiene que quedar así bien, bien puestecita aquí la pueden bajar con algo para que ella quede allá y luego la vamos a poner aquí encima miren, de esta manera ahora vamos a coger el punzón y lo vamos a revisar que el punzón esté bien finito y liso y no tenga desgaste en la punta vamos a poner el resórtico primero vamos a tomar la leva y le vamos a poner aquí el pasador a la leva hay que tener en cuenta que esta leva por ejemplo tiene un poquito de desgaste acá por lo general tiene que estar planita si tiene huequito la máquina le va a pedir más gasolina y te van a tener que cambiarla ahora la vamos a poner aquí encima la sujetamos y este tornillo, como no lo sacamos, no es necesario sacarlo por completo lo vamos a dejar y vamos a reajustar aquí listo muchachos una vez puesto esto, vamos a poner esta base estos son bases de diaframas porque los diaframas son estos y las membranas son los otros y esta basecita le vamos a mostrar que este huequito quede aquí uniformemente con este y este destapadito como pueden ver ahí, estos huequitos tienen que quedar destapados luego vamos a montar esta piecita y vamos a dejar hasta ahí, aquí no vamos a tocar nada más vamos a dejar aquí tantico y ahora vamos a revisar esta válvula que es la que hace que succione la gasolina entonces la vamos a meter aquí y revisemos que no esté rota y la empujamos allá por completo ahora vamos a ver que cuando la ponemos aquí ella va a buscar el case, tiene que ser el de ella mire que compara aquí, es casi idéntico a estas dos partecitas entonces va así, así puestecito y luego vamos a poner el bombín y ponemos esta piecita aquí encima entonces la piecita que va encima tiene que apuntar esta pieza con esta tiene que ser compensable no hacia allá, sino hacia este lado yo creo que ahí pueden ver, pueden repetir el video y les aseguro que van a poder armar su carburador sin necesidad de pagar taller recuerden que estamos en el grupo de guadañadoras sindaguas, guañadores de Colombia está aquí nuestro grupo de YouTube para que se suscriban compañeros y aprendan cualquier pregunta me pueden decir, don Luis me pareció de pronto bien su video le falta algo, con mucho gusto les puedo explicar esto es humildemente para ustedes mi conocimiento, lo que yo sé para explicarles, para enseñarles ahora bien, vamos a hacer de cuenta que tu máquina no así, está bien de anillos hace poco el anillaste y tu máquina está comiendo mucho combustible entonces vamos a ver que se puede hacer pero a veces pasa que la gente me dice Luis, quiero dejar mi máquina económica y no se puede entonces vamos a ver que sucede vamos a apuntar y vamos, acá voy a dejar esta aguja dejarla aquí que déle un poquito acelerada esta es la aguja de torneo de aceleración y como está cerrada donde termina, en este caso termina ya o termina acá de donde termina vamos a salir y vamos a dar una vuelta una vuelta exacta y a la aguja que está aquí lateral de la área donde termina que está allá o acá de ahí dos de partes van a hacer una vuelta y un cuarto exacta vamos a prender la máquina digamos que prendió y empezamos a desbocar desbocar la máquina acelerarla resulta que si la máquina no desboca lo que van a hacer es lo siguiente a esta que está en vuelta y media la van a acelerarla así en vacío ojalá sin la cuchilla puesta y le van a abrir y la máquina les va a desbocar más abriéndole un poquito más por lo general es de una y media a dos vueltas ya la máquina pide si la máquina da sostenimiento y da desbocada pero le falta un poquitico y tú ya le abriste una vuelta acá le vas a poner media vueltica más si le pones media vueltica más a ella y se trabaja con esta calibración de vuelta y media a vuelta y media acá entonces ¿qué va a pasar? si no se trabaja ahí quiere decir que tienes que ir a revisar adentro del motor posiblemente los anillos estén ya muy desgastados estén muy abiertos y obligan al carburador a enviarle más gasolina pero si por el contrario está completamente aquí cerrada y vas a salir y le vas a poner una vuelta a la gasolina y te trabaja bien y te desboca quiere decir que tu máquina de anillos está perfectamente ya el tema de aceleración de sonido y drogas lo vas a poner a gusto si entiendes eso ya es a gusto esta parte aquí y es a gusto tuyo es como tú quieras escuchar tu máquina yo recomiendo que quede serenita y que el filtro esté lavado tu máquina puede dar un nivel de calibración exacto pero tienes que tener en cuenta que siempre es más que todo tener los filtros limpios tanto de gasolina como de aire compañeros si les gustó el video compartan y manito arriba Dios me los bendiga feliz día ¡Gracias!